Para la gloria de Jesús Alabadle, servidores del Señor Alabadle, alabadle Bendito es el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol Haces subir Al débil menesteroso Grande sobre todas las naciones Es Jehová Por encima de los cielos Su gloria Quien como Jehová nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver Los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Aleluya Que se sienta en las alturas Que se sienta en las alturas Alabadle, servidores del Señor Alabadle, alabadle Bendito es el nombre del Señor Desde ahora y para siempre Desde la salida del sol Haces subir Al débil menesteroso Grande sobre todas las naciones En Jehová Por encima de los cielos Por encima de los cielos Su gloria Y como Jehová nuestro Dios Que se sienta en las alturas Y baja para ver Los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Aleluya 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 Gracias por ver el video.